Gran Expoferia Waura 2017 Sí, vamos a la Expoferia por el aniversario de nuestra histórica Waura Este sábado 25, sí, sábado 25 de noviembre en la explanada del Estadio Municipal de Waura Para esta ocasión, Waura se viste de gala como nunca antes Me emborracharé Para recibir en una gran presentación a la Orquesta de Moda en todo el Perú Papilón, 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 Basilón Sí, la Orquesta número uno en todo el país Corazoncito Papilón, Papilón La del rico Basilón No lloro por amor Totalmente exclusivo Toda la noche Este engaño me lastimó, olvido, yo no tengo pi exceptions Papilón, Papilón En única presentación Celebrando el aniversario de Waura Solo en la noche ¡Ya lo sabes! ¡Vamos! ¡Vamos todos al vacilón! ¡Con papilón, papilón! ¡En la explanada del Estadio Municipal! ¡Habrá grandes regalos y sorpresas! ¡Fuegos artificiales! ¡Bombardas chinas y japonesas que iluminarán todo el cielo de Guaura! ¡Quema de castillos! ¡Escenario panorámico estelar! ¡El mejor sonido del mundo! ¡Con sistema I&Ride! ¡Seguridad garantizada durante todo el evento! ¡Me equivoqué, me equivoqué! ¡Este sábado 25 de noviembre! ¡En la explanada del Estadio Municipal de Guaura! ¡Desde las 8 de la noche! ¡Papilón te espera para el vacilón! ¡No te lo pierdas!